Bueno, que tranza, que churro, que rollo, que patadita What happened? You know que mi barrio rifa Ok, ahora si, mira Subimos hasta Raba Y ahora si, vamos con los memes Playstation vs Xbox Play, tiene Genshin Impact Xbox no tiene Genshin Impact En conclusión, gana Xbox Efectivamente Las pibas, solo caben 4 personas en el carro Disculpa, los pibes Unos arriba de otro No, aquí no le tocó el auto sardina Bueno, hombre El que no se subió en auto sardina no tuvo infancia Chal, chile Hay destinos peores que la muerte Se rompe la pipa Los marihuanos, los delgados Cuando se desmaya la nena de tanto horcarla Pero tiene piercings en los pesones El día de hoy Basura Galáctica presenta 35 Compañeres 35 chistes más buenos que Goku Ay, no mames ¿Qué personaje les transmite la misma vibra? Empiezo yo Sí, bobo, el Latin Lover Y este güey de los partidos mágicos Mi jefa Oye, ¿no viste el niño dios? Yo en la peda de disfraz Agarró un niño dios Y lo pintó para que combine con su cosplay Sé que pasarás por aquí Me dejaste en visto José Juan Aldana Anga tú me de José Juan Contesta Jotú, güey culero En visto Me dejas en visto Veste, güey Pinche vieja loca Es tóxico Eso es bueno Güey, mira Morra, para empezar Si trae ese carro No vale la pena Al chino Mándalo a la vez Emil Chayanne Vilay Si te he fallado Me vale La rola de Chayanne Olvidaste traer un preservativo Pero ella saca uno de la cartera Y luego se lo pone Acá toma Cuando le caes de sorpresa al ingeniero Y encuentras todo el material Que se perdió en la obra Fumar no te hace grande Consumir hongos Y Mario Bros Hombre araña Asalta pollería No, güey Se me cayó un ídolo ¿Por qué mi vieja no me cree? Brujas se están llevando a los hombres Y los devuelven a los tres días Arañados y chupados Julce o chunco Haces otro chiste como ese Y te vas de aquí Esta parte de la plaza Huele a sobaco Ahora el que inhala solventes Nos va a hablar de aromas Alemania después de la primera guerra De la primera guerra con la economía Y la moral por los suelos Un misterioso pintor austriaco A la vez Un misterioso Ay Dios Aush Ahora tendré habilidades humanas Diablos Estoy deprimido Un día Einstein se echó un pedo Bien hediondo Y dijo a sus estudiantes Huele a pan Fuerza aérea venezolana La calavera Van a pedir dulces O ver Lo que se Cruce primero Que le dijo un sacerdote A otro sacerdote Te cambio dos de cinco Por uno de diez Canción Habla sobre sentimientos tristes Tik Tokers Bailables Y lo bailan super sexy El himno nacional Ahí Moviendo el culo Evil cancerbero Baja por las escaleras Yo haciendo mi tarea El usuario de Yahoo Respuestas Que tenía el mismo problema Hace doce años Yo soy tu maestro Híjole Casi se me escapa El por hop casting Vio sabadazo En un domingo Top cinco personas Que desequilibraron La comunidad De espacio tiempo Mi abuelo me decía En la primera cita Invítala a comer helado Para ver como la chupa Pixar Animation Studio Cuando tu amigo dice Que se va a dormir Pero al rato Lo encuentras en otra En otra partida Así te quería agarrar Se solicita empleada De dieciocho a treinta años Malgona sin bendiciones Enzo Ayúdenme Mis vecinos pusieron luz verde Luz roja remix Y eso tilín remix No es broma El hombre al que Dios abandonó Eso tilín remix No sé por qué estoy llorando Se me rompió el pico Minecraft Chile Se me rompió el pico El cielo resplandece a mi alrededor Opening de Dragon Ball Z Hiroshima en 1945 A su madre Yo yendo a descongelar el pollo Mi mamá que va llegando La vida es un riesgo A algunos les gustan Las mujeres mayores Pero este man Lo desenterró Aplico mascarillas A domicilio Sin que Clientes al día Más no Porque me desmaye Cariño Cariño si usáramos a los pedófilos Como alimento para los osos polares Estaríamos salvando a los niños Y a los osos polares Es una situación En la que En la que ganan todos Oye Si cierto Vaya no encuentro fallas En su lógica Eres una rata No puedes cocinar De tu envidia Nace mi fama Me compre un dinosaurio Que crece en el agua Y me olvide de sumergirle la cabeza La cabecita El profe Jóvenes participen Jóvenes participen Es muy importante Yo participo El profe Después de escuchar lo que dije Cristo se sacrificó en vano Por fin te veré En alta calidad No manches el marihuana Cuando buscas Triángulo de las Bermudas Y te sale Triángulo de las Bermudas Yo Lo importante no es ganar Lo importante es divertirse El ejército Dios mío Está yéndose al microondas Va a instalarle el tumor Al microondas A veces Para ser un emprendedor Solamente te hace falta una pieza Padres ricos Por atrás me difaman Pero por delante me la maman Ay wey Ay cabrón No sabía que eras poeta Vivo con miedo A que al final de One Piece Sea como el de Evangelion Y tenga que volver a verme La serie entera Para entenderlo Mira nomás el cagero Que hiciste Este wey daba como Tutoriales de pintura En la televisión Hace un chingo Cuando yo estaba niño Muy muy Y siempre wey Te decía No ahora vamos a pintar Las hojas de los pinos Dice Muy bien Lo hiciste muy bien Te decía wey Y este es el Evil wey Bob Ross wey Y ahora me decirte Ah que buen trabajo Has hecho Te acabo muy bien Mira no pasa El cagadero Que hiciste Si los corruptos Llevaran una lucecita En el culo Chiapas sería Las Vegas A la bestia Mi mamá Escribiendo Chi en el buscador Chivas campeón 2017 Chichis de Ari Cocinero 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 Se le pasa un poquito A la sal Juece Masterchef Chichis mamones Mamone Mamón como siempre Me cae soberbia Cuando llevas media hora De besos con tu novia Y ya después no quiere Mírame el paquete Ya como me dejaste Bien encendido No mi ñaño Hay mucha desinformación Acerca de la hierba Te hace más daño Un tomate Por todo el químico Que tienes A la madre Jajajaja One Piece Out of context Jajajaja Que fe Le está pegando El chupirul De su vida Jajajaja Mira Jajajaja Como que está prohibido Hablarle al diablo En italiano Jajajaja No alimentes a las cabras Puñeta Jajajaja Vete Y ya Si no encuentras Motiv Jajajaja Vete ya Si no encuentras Motivo Para seguir Conmigo Para que continúas Simón Bolívar Nelson Dólar Jajajaja Simón Bolívar Nelson Dólar O sea Si no Bolívar Dólar Motivo El chalan nuevo Buenas Me mandaron Por una llave nuda El mecánico Jajajaja Ya le entendí Es un albur Le mandaron Por una Llave nuda Que Credo lo eres Cuando te mandan A comprar El pan Hace 30 años Y todavía No vuelves A la vez Casi muero Pero valió La pena Jake ¿Qué? Gas Con toda la verija Que más Disfruta Una Pepsi Yo en el puesto De batidos Viendo como una E-girl Pide uno De fresa Y banana Va a suceder Otra vez El video De la morra Que hace un licuado Pero con su estómago No me simpatiza El traje De Kiko See you again Paul Walker 130 No Carro chocado A ver Tiene que estar Como negro Como chemoscado Pues porque se quemó ¿Dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Karaoke Caraco Muy emocional Perdón Pero mi cámara No enfoca basura BTS BTS Si te metes con ellos Me la metes a mí ¡Ah cabrón! Mujeres altas Mujeres bajas Uy me voy a conseguir una alta Profe Tienen un minuto Para terminar el trabajo ¿Cómo pueden prohibir Algo que viene Desde los antiguos aztecas? La Marushan Se ve que le encanta La verga Como a Rambo la guerra La bestia Es un poeta Ginormica saludando A sus padres El pibe que vive Al frente Oh Que buena vista A ver No 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 Vete a la Este Ah we Ah no we Encontrarte esa madre En el baño Le clavo una estaca Al corazón Al vampiro Los de la fiesta De disfraces No ¿Qué estás haciendo? Dios mío Está yendo Está yendo Hacia la bocina Oh Qué bonito Pokémon Acabo de atrapar Estás enfermo Bruce Wayne Ay La raza y sus edits No es gracioso Jajant No importa dónde vives Todos tenemos la misma cama Duermo Duermo muy bien En una cama Muy seguramente Mucho más cara que la tuya Mucho más cómoda En una casa Mucho más bonita que la tuya ¿Dónde está Mark? Fue a comprar Ucciono ¿Qué es Ucciono? Muere como una leyenda Jajant Un cangur ¿Qué carajo Acabo de ver? Mata ¿Qué pedo? ¿Cómo vas a traer una Barbie así? ¿Y tú qué haces aquí? Debo 14 meses de renta Jajant Odio que Odio que me vean la cara Odio que me viole un teletubi Chinga madre No de nuevo A ver Ni de pedo A ver Google No, espera Te lo voy a poner aquí No, aquí Google.com Lo pongo así Odio que me viole un teletubi ¿Crees que tus miserables balas Atraviasen mi campo telequinético? Nos veré en el infierno Desde el cielo Jajajaja Y no así brillan Bienvenido a la frikiplaza Don Cangrejo Cuando vende ropa para bebé Afuera del Conalep Abran paso a un par de emprendedores Granjas el pollón Jajajaja Granjas el pollón En México y en España Este es Juan Juan no tiene brazos Top Top ¿Quién es? Pues no es Juan El nudo que soluciona todos tus problemas ¿Qué? Tú no Tú usas clavos Jajajaja Tú no puedes usar este Si son ustedes diabólico La tía May Los dobles de acción Ah O sea Se rifó la escena La tía May No mames Ayer mi mamá me dio Su concha para comer Mexicanos Argentinos Soy venezolano Y no entendí el concepto Comer Jajajaja Si no me quisiste Cuando era Jorge No me busques Ahora que soy George Jajajaja Ahora que soy George Ayer en tu casa Estuve platicando Con tu hermana pequeña Peter Yo vivo sola No digas mamada Dan Merillet Jajajaja Jajajaja No le imaginé con esa voz No digas mamada Dan Merillet Jajajaja Hombre entra con zapatos A Bolivia Y pobladores piensan Que viene del futuro Jajajaja 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 Espérate ¿Dónde estaba güey El meme que hice yo Para enseñárselo Me quedó bien chilo Yo también quiero participar Le puse ¿Dónde está? Aquí está Mire momazo Bueno hombre Soy cosa seria Haciendo memes El día de hoy Basura Galáctica Presenta 25 datos Muy útiles Parte 1 Eso fue todo Eso fue todo Por el Por el directo de hoy Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo Directo Cósmico Adiós Se me cuidan Se lo lavan Adiós Otra vez Bye Chau chau